Muy buenas jugones, aquí estamos con el Magica 2 y vamos por el capítulo 8. El otro día lo hicimos, lo que pasa es que al final del capítulo se quedó pillado, por lo cual no podía grabarlo bien, así que vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. A ver qué nos contamos. Bueno, este camino me resulta familiar, ¿eh? Eluminamos un poco el camino. No hay nada. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en la leche. ¡Toma! 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 Y me curo. Hombre, ya, me están poniendo de los nervios. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Hay una fiesta? ¡Ah, gente de inmigración! ¡Qué bueno! Bueno. ¡Ostras! Me cago en la leche, es que me han encerrado, colega. ¡Muy bien! Es que me han encerrado, colega. ¡Es que me han encerrado, colega! Deja de producirlos. Bueno, bueno, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Vale. Ya está. Se ponen tontorronas, como digo estas cosas, ¿eh? Venga. Vámonos. Pero, pues, ahora se queda duda. No sé si os acordáis. O suena esto. Pero es los bajos del castillo, ¿eh? Casi. ¡Mago rápido! ¡Qué bien! ¡Ahí estamos! Un, dos, tres, cuatro. Ya estamos con las tonterías estas. ¡Fuera! ¡Vaña, cabrón! ¡Fuera! Y quiero mi báculo. Venga, bien. La primera parte ya la hemos pasado. Si lanzamos... ¡No! ¡Un café! ¡Pues son aldeanos normales! ¡No! 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 Esto es tonto. ¿Que vienen a por mí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Nos van a morir todos, hombre. ¿De qué estamos? Vamos a probar una cosa. No. Les mojamos. Sí, sí, ahora se nota, se nota. Nuevamente operativo. Ya no lo siento, herrero. Alá, quémate. Uy, otra estatua de estas. Es que miedo me da. Vamos a ver. Rayo y fuego. Ya estamos. Me ha matado enseguida. Él no se ha empezado muy mal, ¿eh? Pero déjame escapar, hombre. Qué mal hemos empezado, por Dios. Bueno, adiós. No me ha dado tiempo a resucitar de milagro. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pa. ¡Ay! Un, dos, tres, cuatro, cinco, pa. Bueno, 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 bien, 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 bien. Lo hemos echado, lo hemos echado. ¿Cómo que es sanando? ¿Por qué estáis sanando? Ah, para el veneno, eh, sí. ¡Joder! Báculo de otro mundo. Daño físico reducido, daño por muerte mediano. Ah, no. Bueno, pero ahí tenéis otro desbloqueo. Hemos empezado muy mal, pero bueno. No, no, no. Ah, no, no. Ahí está, no se ha aguantado. Dios, qué ganas de quemarle. No hay tumbos Ah, mira, me protege de la lluvia Voy a quemar todo ¿Sabes lo que pasa? Que con este escudo de mierda no me protege nada No me gusta, ¿eh? Yo, mi escudito Ya me ha congelado, vestido y otra Otra vez congelado ¿Dónde está la vestiguita? Sal, ahora Ah, ya no puedo Me apaga Ah, no, sí, sí que puedo Bien Ala, fuera Antes de embarcarme Nos ponemos esto Vale, aquí acaba el capítulo 8 Es bastante fácil Y nada, vamos a grabar el capítulo 9 Y nada, vamos a grabar el capítulo 9 Y nada, vamos a grabar el capítulo 9